Ya llegó la hora, te voy a destrozar No importa lo que intentes, la fiesta empezará He esperado mucho, es mi oportunidad Ahora el mundo es mío, lo voy a disfrutar Ríndete, Craibor Ya verás lo que voy a hacer, soy de otro planeta Nací una nave a tarder, tengo otra sorpresa Digerirte será un placer, así te encantará Esta historia termina bien, se acerca el gran final Mírame, ahora soy tu planta, estoy aquí, soy el mar Ahora soy tu planta, estoy aquí, te prometo vas a gritar Ahora soy tu planta, yo estoy aquí, déjame cantar Yo no lo pedí, soy así Soy el mar